Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, Se Crea, presenta Realidad Nacional Amigos, quiero estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de Se Crea de los Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados que con la fuerza de 45 canales de televisión de cobertura nacional, cobertura regional y cobertura local difunden este espacio durante toda la semana desde hace varios años en esta ocasión nos acompaña la doctora Rina Pasos Padilla quien es decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad UTE y entre sus principales detalles de hoja de vida ella es abogada, magíster en Derecho Administrativo candidata a PHD en Ciencias Jurídicas Generales por la Universidad de Minho en Portugal y además de eso fue directora general académica de la Universidad UTE que gusto Rina que nos acompañe en Se Crea, bienvenida muchas gracias Roberto, muchas gracias por la invitación aquí estamos justamente para topar temas educativos, temas académicos y también temas políticos que un poco es lo que ahora concita al Ecuador pero en este caso vamos a hablar de temas educativos y temas de la Universidad UTE que es importante que la sociedad conozca frente a la demanda de las carreras de nivel superior ¿en qué nivel consideras tú que se encuentra la Universidad Ecuatoriana respecto de los institutos superiores? Bueno, la educación superior ecuatoriana tiene varios niveles formativos los institutos técnicos superiores son un nivel formativo denominado tercer nivel con la reforma del 2018 sin embargo hay una diferencia entre la formación que se oferta en las universidades y en los institutos técnicos y tecnológicos centralmente es el perfil de egreso es decir, cuál es el tipo de profesional que va a egresar de estas instituciones las carreras técnicas y tecnológicas suelen tener una duración de entre dos a tres años versus las carreras universitarias que generalmente duran cuatro años pueden durar un poquito más pero la regla general es que duren cuatro años y la formación técnica tecnológica está orientada a resolver o atender problemas quizás de tipo más práctico ¿no es cierto? la formación universitaria es una formación en cambio más integral en donde el profesional que egresa de la universidad ¿no es cierto? de estas carreras que duran cuatro años no solamente que puede también resolver esos problemas prácticos que se pueden presentar en las empresas en las profesiones liberales, etcétera sino que también está en capacidad de hacer un análisis crítico y de transformar la sociedad de tener un desempeño más orientado a la creatividad a la transformación la formación técnica y tecnológica es más de aplicación entonces ahí hay una diferencia importante ambas, ambos niveles formativos son necesarios en la sociedad pero muchas veces algunos estudiantes escogen la formación técnica y tecnológica porque dura menos sin embargo creo que ese no es uno de los de las, digamos, razones más importantes quizás para ir por esa ruta sino cuáles son en realidad las aptitudes las expectativas que se tienen que puede tener un joven el desempeño profesional que va a tener en el futuro Con este criterio que nos acabas de dar ¿se justificaría entonces que se sigan abriendo más universidades y más institutos superiores? ¿o debería ya pararse un poco eso? porque siguen incrementándose en el mercado Sí, bueno, creo que en realidad el tema pasa por el hecho de que el Ecuador necesita que los jóvenes entren más jóvenes entren a educarse en la educación superior en general, ¿cierto? Nosotros tenemos actualmente en el Ecuador una tasa bruta de matrícula de alrededor del 30% Si nosotros comparamos esa tasa de matrícula con lo que ocurre solamente en América Latina que está cerca ya del 50% vemos que tenemos un déficit del 20% 20 puntos porcentuales y si nos comparamos con los países que forman parte de la OCDE que es esta organización internacional de los países más desarrollados del mundo ellos alcanzan una tasa bruta de matrícula del 78% Entonces, eso nos da cuenta de que en el Ecuador tenemos una brecha importante Nuestros jóvenes deben estudiar más de nuestros jóvenes deben entrar a las instituciones de educación superior Entonces, ¿cómo afrontar este problema? No creo que la respuesta sea más instituciones o menos instituciones sino un paquete de políticas públicas en donde participará tanto el sector público como el sector privado en el que se amplíe la posibilidad de que los estudiantes, de que los jóvenes bachilleres entren a las instituciones de educación superior Esto puede ser en el ámbito de los institutos puede ser en el ámbito de las universidades públicas puede ser en el ámbito de las universidades privadas pero necesitamos sí un plan nacional ¿no es cierto? una política pública de Estado Nacional que realmente nos permita como sociedad avanzar en mejorar este acceso Hay un término muy importante un plan nacional ¿existe un plan nacional que permita visualizar proyectar a las universidades a los institutos e incluso la posibilidad de que las universidades ecuatorianas vigentes tengan convenios con universidades extranjeras? Bueno, yo creo que hay varias cosas en varios elementos de tu pregunta ¿no es cierto? Por un lado, digamos, el plan más macro es la propia ley orgánica de educación superior Sin embargo, ya ha habido algunas reformas que se dieron en el 2018 y que luego se dieron a nivel reglamentario en los últimos años en la que se ha desarticulado prácticamente el sistema de admisión a las universidades ¿no es cierto? Entonces, bajo la premisa de que antes la Cenecit les asignaba directamente las carreras a los jóvenes y supuestamente para garantizar que los jóvenes puedan escoger la carrera que ellos quieran se ha desmontado todo el sistema de nivelación y admisión Esto en realidad tiene un riesgo altísimo Primero, que la Cenecit nunca en realidad les asignó las carreras a los estudiantes a los jóvenes sino que ellos tenían que elegirlas Pero, más allá de eso desmontar ese sistema implica que ahora cada joven que sale del colegio ¿no es cierto? va a tener que ir a buscar a cada una de las universidades a ver su oferta Cuando hace solamente un periodo académico anterior encontraba toda la oferta académica de todo el Ecuador en un solo lugar que era el sistema nacional Ahora eso ya no existe Ya no existe Entonces, ¿qué va a pasar hoy? Que tiene que ir a la central a la politécnica a la SPOL a las privadas como la UTE como la salesiana como la católica a ver cuál es la oferta y eso requiere más esfuerzo más tiempo y seguramente no se va a alcanzar a revisar toda la oferta Entonces, el sistema se va a volver más ineficiente Entonces, en lugar de impulsar que el sistema más allá de los errores de las falencias que haya tenido mejore lo que se hizo es decir bueno, esto no vale para nada y lo vamos a desmontar llevándonos a una situación peor Digo esto porque la Universidad UTE participaba como una universidad cofinanciada que es ¿no es cierto? y que asigna un monto muy importante para becas cada periodo académico participaba dentro de ese proceso y entonces los jóvenes tenían la posibilidad de mirar la oferta de la Universidad UTE que es una universidad privada de excelente calidad y que podía optar directamente por una beca muy importante a través de ese sistema Hoy por hoy ya no es posible ¿no es cierto? porque ya no hay este gran examen nacional y entonces si bien ahí está nuestra oferta en la página pero ya no van a poder acceder directamente a esa beca sino que tienen que acudir necesariamente a nuestra institución y pasar por el proceso de admisión que nosotros tenemos para la asignación de beca antes prácticamente la beca era automática Claro Entonces hay esta serie de ineficiencias que se van creando a través de este problema del sistema Entonces creo que necesitamos más cupos podemos hacerlo con las instituciones que ya existen ¿no es cierto? porque ya hay una capacidad instalada importante y lo que hay que hacer es más carreras renovar las carreras abrir más cupos en esas carreras que ya existen y no necesariamente llenarnos de más instituciones porque ese no es necesariamente un camino hacia la solución sino tener este plan nacional que sea trabajado con el Estado y con las instituciones de educación superior porque haya un consenso un acuerdo que responda a estas necesidades de nuestros jóvenes Además de lo que nos nos acabas de mencionar ¿se podría decir o interpretar que otro de los limitantes para el ingreso a las universidades en este caso es el aspecto económico de la juventud o de sus familias? Por supuesto por supuesto es decir hemos vivido por varias circunstancias incluida la pandemia incluida las políticas económicas nacionales del Estado una situación económica muy difícil para las familias ¿no? Esto es verdad lo percibimos también en la universidad es decir ya para una gran cantidad de la población incluso es difícil entrar a la universidad pública aunque sea gratuita porque hay un costo de oportunidad ¿no es cierto? El joven entre que se gradúa y puede quizás conseguir algún pequeño trabajo y aportar a la familia tiene que tomar esa decisión de haber trabajo para aportar a la familia o entro a estudiar aunque no me cueste porque eso implica tiempo e implica un esfuerzo adicional entonces por eso también es que no logramos avanzar en el incremento de esta tasa de matrícula porque necesitamos en realidad políticas que sean más radicales radicales en el sentido de realmente acercarse a transformar la situación que tenemos ¿no es cierto? y eso implica como en algún momento se pensó no solamente en la gratuidad de la educación pública sino también para cierto grupo poblacional que es muy pobre dar becas de manutención para que efectivamente prefieran ir a estudiar que quedarse en cualquier otro trabajo menor y que con eso claramente una vez con un título de educación superior las perspectivas de los jóvenes cambian o sea la posibilidad de encontrar un mejor trabajo mejor remunerado se incrementa no es toda la solución porque obviamente se necesitan políticas económicas productivas etcétera pero es una buena parte del camino que hay que recorrer para las universidades privadas también ha sido esto un gran revés ¿no es cierto? porque desde la pandemia con la pérdida de los trabajos el desempleo obviamente muchas familias ya no pudieron continuar pagando los aranceles de las instituciones de educación superior privadas ¿no es cierto? y bueno pero ventajosamente algunas universidades incluida la universidad UTE y con muchísima fuerza hemos incrementado nuestra política de becas ¿no? incluso es tan así que el año el año pasado el 2022 entregamos un número mayor de becas al que efectivamente teníamos recursos públicos y esto ha propiciado que afortunadamente las instancias públicas puedan analizar esto y este año tenemos más recursos públicos para asignar más becas de tal forma que hoy por hoy estamos asignando becas de hasta el 75% esta es una ayuda súper importante para las familias ecuatorianas yo creo que muy pocas universidades en el país brindan esa posibilidad de una beca de hasta el 75% siendo universidad privada así es porque además nuestros aranceles no son aranceles tan altos tan elevados y son aranceles accesibles pero con la beca además esto transforma realmente ¿no? permite que los jóvenes de cualquier situación o condición socioeconómica realmente puedan optar por una formación en una universidad privada de alta calidad como lo es la universidad para concentrarnos en el tema de la UTE un tema un aspecto adicional ¿cuáles consideran ustedes como universidad que son las principales áreas de conocimiento o de o de preferencia de la juventud ecuatoriana en cuanto a carreras universitarias? bueno las cifras lo muestran es decir hasta cuando se tomaba esta prueba esta gran prueba nacional del estado uno podía tener data probada ¿no es cierto? de cuáles eran las preferencias y esa es una tendencia que en el Ecuador ha existido durante muchos años las carreras más demandadas por los jóvenes ecuatorianos son administración de empresas que bueno tú la conoces muy bien derecho también es una carrera que es muy demandada las carreras en el campo de la salud medicina enfermería odontología también se ha tornado una carrera muy demandada en los últimos años la carrera de veterinaria entonces estas son las carreras que los jóvenes más aprecian estudiar esto tiene que ver digamos con digamos la mayor posibilidad de encontrar trabajo en estas áreas ¿no es cierto? por ejemplo el derecho es una carrera liberal en la que uno puede trabajar en una institución o puede montarse su propio estudio jurídico etcétera pasa lo mismo con la medicina ¿no es cierto? la medicina además es una carrera con una remuneración importante ¿no? y la administración de empresas es una carrera que es transversal es decir en todos los campos económicos va a ser necesario un administrador de empresas sin embargo si bien estas carreras son importantes y son las que la juventud más opta también es verdad que en el país necesitamos que nuestros jóvenes estudien otras carreras ¿no? es decir porque nosotros estamos viviendo quizás la revolución digital 3.0 y ahí hay unos grandísimos desafíos ¿no es cierto? cómo manejar las propias cámaras por ejemplo en las que nosotros estamos viendo esto implica que los jóvenes tengan conocimientos tecnológicos conocimientos del mundo digital el tema del análisis de datos de la ciencia de datos las propias ingenierías todas estas otras carreras que a veces son catalogadas como más difíciles digamos ¿no? que la medicina también sin duda es una carrera muy esforzada son carreras que también se necesitan pero que tienen un poquito una menor demanda en nuestro país en el caso de la universidad UTE ¿cómo medir la calidad de los docentes? ¿cómo medir el sistema de enseñanza? la profesionalización del docente frente al estudiante bueno la universidad UTE tiene varias políticas ¿no es cierto? para lograr garantizar esta calidad primero que en general en el sistema de educación superior todos los profesores tienen que ser evaluados periódicamente entonces esta evaluación que tiene varios componentes al final de cada periodo arroja cuál es la situación de los docentes ¿no? la evaluación parte en una proporción de lo que consideran los estudiantes ellos mismos evalúan pero también los evalúan los pares o las propias autoridades y los resultados de esa evaluación nos van diciendo bueno este profesor no tiene un buen desempeño este profesor tiene un desempeño en el que en este componente quizás requiera un esfuerzo adicional o una capacitación adicional o un llamado a atención en el peor de los casos ¿no es cierto? y la misma universidad dota de estas herramientas ¿no es cierto? entonces cuando hay falencias en cuestiones metodológicas en algún aspecto cualquiera que se identifique en la evaluación la universidad aporta con formación con capacitación para que el nivel del profesor mejore y además también digamos esto en cuanto a la evaluación y luego hay otros ejes transversales la universidad plantea ya desde hace varios años que la formación universitaria esté centrada en el estudiante ¿qué significa esto? significa que ya no tengamos esta clase magistral tradicional en la que yo me paro en una clase y cuento lo que sé y el estudiante es un mero receptor de ese conocimiento sino que hay ciertos métodos tecnologías que hacen que el estudiante tenga una participación más activa particularmente en la facultad de derechos ciencias administrativas y sociales y en la de medicina en la de salud también aplicamos un método denominado aprendizaje basado en problemas entonces toda la materia digamos el contenido se centra en problemas específicos hipotéticos reales prácticos teóricos etcétera y se arma una discusión se arma un trabajo investigativo en el que finalmente el estudiante con la guía del profesor tiene que ir resolviendo esos problemas esto es un entrenamiento más allá de que se aprendan los conceptos teóricos sobre todo se aprende a que la vida real uno se enfrenta todo el tiempo a problemas y que tiene que encontrar solución para esos problemas porque para eso es un profesional entonces ese es el entrenamiento que se da y ese entrenamiento pasa por tener profesores capacitados y formados en esa metodología y eso es lo que hemos venido haciendo durante muchos muchos años entonces la capacitación la evaluación la adaptación a las metodologías estas más actuales que se usan hoy en la educación superior y también la exigencia en cuanto a los requisitos ¿no es cierto? un profesor que entra a la universidad de UTE debe tener necesariamente una maestría y una maestría que además sea afina al campo del conocimiento es decir si va a dar administración de empresas va a tener que tener una maestría en administración de empresas si va a dar derecho tributario va a tener que contar con una maestría en derecho tributario específicamente y también impulsar a que los profesores se formen a un nivel superior es decir que avancen en los doctorados porque los doctorados aportan mucho en el pensamiento crítico en el pensamiento en la investigación en desarrollar estas destrezas para que luego eso también se disemine entre los estudiantes y ellos asimilen estas nuevas competencias y las pongan en práctica en sus profesores ahora en el caso de la universidad UTE y en tu caso específico como decana de la facultad de derecho ciencias administrativas y sociales ¿qué carreras tienen ustedes y adicionalmente a eso ¿por qué los jóvenes deben optar por esas carreras específicamente en la universidad UTE? nosotros actualmente tenemos tres carreras tenemos la carrera de derecho presencial en Quito la carrera de administración de empresas también presencial en Quito y la carrera de negocios internacionales también presencial en Quito y esta misma oferta se replica en nuestra sede en Santo Domingo con la carrera de administración de empresas y negocios internacionales en modalidad presencial en Santo Domingo y la carrera de derecho en línea entonces esta carrera de derecho en línea además pues cualquier joven de cualquier lugar del país o incluso del extranjero puede optar por esta carrera ¿por qué optar por nuestras carreras? bueno ya lo he venido mencionando tenemos metodologías que están centradas en el estudiante todos los profesores están capacitados en eso todos nuestros profesores tienen maestría mínimamente maestría afín al área del conocimiento y también hay una política muy importante que hemos implementado que es que nuestros profesores tengan al menos uno de sus niveles formativos desarrollados en el exterior entonces sea el grado sea la maestría o sea el doctorado que lo hayan hecho en una universidad extranjera y creo que esto es muy importante porque esto nos ayuda a que los profesores vengan con unas visiones de otros lugares ¿no es cierto? que pueden que en la comparación también hay una riqueza ¿no es cierto? entonces puede haber países donde ya las disciplinas están más avanzadas donde hay mayor conocimiento entonces se trae esto y se puede evidentemente jalar un poco más el nivel y la calidad entonces esta ha sido también una política importante que hemos implementado y que da cuenta del nivel de nuestros docentes los docentes es quizás una de las cuestiones más importantes en una universidad el campus es importante el equipamiento es importante pero los docentes son el centro son el núcleo el alma además del estudiante como es lógico pero para elevar la calidad ¿no es cierto? para decir esta universidad es de buena calidad hay que mirar los docentes qué formación tienen qué han hecho cuál es su experiencia y nosotros cuidamos mucho que nuestros docentes efectivamente sean de alto nivel porque en la cotidianeidad tú también que eres profesor vas a encontrar que en ese diálogo en esa entrega en esa transmisión que haces con los estudiantes es en donde está la riqueza de la formación académica entonces cuidamos mucho eso y también obviamente los temas de equipamiento están ahí ¿no es cierto? tenemos aulas completamente equipadas laboratorios informáticos bases de datos revistas científicas libros electrónicos entre otras cosas y de ahí también hay toda la parte de bienestar porque esto no es menor Roberto es decir un estudiante no va a la universidad solo a estudiar principalmente va a estudiar pero también va a construir una vida construir relaciones a pasar un momento que va a quedar en la memoria y la universidad UTE también en los últimos años se ha concentrado mucho en dotar a los jóvenes de espacios que sean digamos agradables que sean para su bienestar contamos con centro médico centro odontológico grupos culturales grupos deportivos hay muchas actividades recientemente incluso lanzamos nuestra revivimos nuestra mascota que se llama Simón que es este tigre del básquet ¿no es cierto? tenemos muchas actividades deportivas porque la vida universitaria también es eso crear memorias crear recuerdos crear relaciones que después en el futuro sirven muchísimo porque tú sabes uno de tus compañeros logra entrar en una empresa o se monta un negocio y luego esto va tejiéndose una red para que los jóvenes también tengan todos ¿no es cierto? más oportunidades de trabajar pero no solo de trabajar sino también de aportar al país de construir una sociedad en la que todos tengamos una mejor vida una vida buena además de lo que nos acabas de explicar de Quito Santo Domingo y todos estos ejes importantes para que los estudiantes opten por la Universidad UT conocemos también que está en el proyecto se ha formalizado mejor dicho en la provincia de Manaví en Montecristi la universidad con una nueva extensión así es esta es una decisión que recientemente acaba de tomar la universidad y que es muy importante la provincia de Manaví tiene alrededor de 1.5 millones de habitantes es la tercera provincia más grande del Ecuador sin embargo tiene un déficit de educación superior importante hay varias universidades ahí pero no no alcanzan a cubrir la demanda hay alrededor de 80.000 jóvenes en la provincia de Manaví en edad de estudiar que no están estudiando imagínate esa cantidad entonces creemos que es necesario que una universidad como la UT de alta calidad con un arancel accesible para todos los grupos socioeconómicos pueda entrar en la tercera provincia más grande realmente a presentar una oferta académica que sea pertinente que cumpla con las expectativas de los jóvenes pero que también cumpla con los horizontes de desarrollo de la propia provincia y del país entonces estamos trabajando hoy en la propuesta el día de ayer justamente que fue el día del maestro suscribimos como universidad un convenio con el socio estratégico que hemos logrado conseguir que es muy importante que es la organización la compañía La Fabril que todo el mundo debe conocerla pues es esta empresa muy 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 grande que se dedica mucho al tema de aceites grasas y ya tiene varias divisiones de negocio y ellos también entre estas divisiones de negocio han ido desarrollando un plan de desarrollo urbano en la ciudad de Montecristi con varias etapas y varios componentes en donde también es muy importante el clúster educativo ¿no es cierto? entonces que haya colegios que haya una universidad que haya espacios de investigación porque también la idea que tiene La Fabril y que tiene la universidad es avanzar en un futuro inmediato ¿no es cierto? en la investigación y desarrollo también entonces este clúster de conocimiento de investigación de desarrollo de educación también se ha planteado en Montecristi entonces hemos suscrito este convenio con esta importante empresa para montar la sede de la Universidad UTE en Montecristi la zona en la que va a estar ubicada es muy buena ¿por qué? porque está justamente entre la convergencia entre Manta entre Portoviejo entre Jaramillo y entre la propia Montecristi entonces esas poblaciones todas juntas ascienden más o menos a 800 mil habitantes es muy grande entonces tiene una posición que va a estar muy buena donde todos los jóvenes que puedan que quieran ir a estudiar allá van a poder acceder hay vías que están ya desarrolladas y esperamos que justamente de aquí alrededor de un año un año y medio ya podamos abrir las puertas de esta sede y ofrecer las carreras para los jóvenes de la provincia de Manaví importante este tema porque incluso este programa es visto en los canales socios de Secre en Manavisión en Televisión Manavita y en Oromar con cobertura nacional entonces es importante entender estas nuevas propuestas de la Universidad Ecuatoriana ¿qué tipo de charlas o conversatorios desarrollan ustedes a nivel nacional internacional virtual de qué manera ustedes capacitan llegando ya a la parte final del programa? si esto es importante esta pregunta Roberto porque a veces nos centramos mucho en la Universidad que solo son las clases que se dan en el día a día pero en realidad la Universidad tiene otros proyectos otros programas que están dirigidos a complementar la formación de la carrera no es cierto que están las asignaturas y demás y también a difundir conocimiento en la sociedad entonces la Universidad UTE aprovechando digamos la pandemia fue terrible pero también ahí nos generaron unas oportunidades ¿no es cierto? entonces empezamos con un programa que se denomina Masterclass Internacional y hemos tenido alrededor de más de 130 conferencias de nivel internacional entonces las tecnologías de la información y la virtualidad poder conectarnos por un Zoom o por cualquier otro medio de videoconferencia con científicos con investigadores con gerentes de alto nivel con expertos del mundo es mucho más fácil ¿no es cierto? entonces hemos hecho estos paneles estos conversatorios estas conferencias magistrales con personalidades de muy alto nivel incluyendo gente que trabaja en el propio Silicon Valley pasando por muchos investigadores expertos de universidades europeas de universidades estadounidenses de universidades de América Latina y esto ha sido muy enriquecedor para nuestros estudiantes para nuestros profesores pero también miramos que mucha gente se conecta a gente que no está vinculada a la universidad o sea personas que están en el sector laboral en el sector económico en el sector político y que le interesan las cuestiones o las temáticas que se están planteando en estos programas vamos a seguir con este programa justamente la Facultad de Derechos de Ciencias Administrativas y Sociales ya tiene un programa para el próximo periodo académico en los campos que manejan que es el derecho la administración de empresas y los negocios internacionales y en general también las ciencias sociales para avanzar en esto y ahí particularmente mencionar lo que tú me preguntaste antes y que no contesté que es la relación internacional con otras universidades y ahí estamos nosotros dando pasos muy muy importantes en el campo de la salud por ejemplo hay muchos proyectos investigativos que se trabajan con universidades del mejor nivel con John Hopkins con John Hopkins con la Universidad de McMaster y en el campo de las ciencias sociales que digamos es lo que yo más puedo aportar tenemos suscribimos en el 2021 un convenio con CLACSOX el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y quizás es una de las instancias con mayor prestigio y renombre a nivel latinoamericano en este campo y hoy por hoy estamos ofertando dos maestrías en convenio con esta organización los docentes todos tienen doctorado todos son del más alto nivel con muchas investigaciones y hemos tenido una acogida muy buena en este periodo que ya lanzamos estas maestrías esto eleva muchísimo la calidad eleva muchísimo lo que pueden aprender los jóvenes las relaciones que pueden construir y finalmente como esto va a decantar en sus espacios laborales y en su capacidad transformativa de la sociedad queremos agradecer a la doctora Rina Pasos por todos estos comentarios por esta apertura de criterio respecto de las propuestas de la Universidad UTE una universidad que abre la posibilidad que los jóvenes ecuatorianos se especialicen se profesionalicen y con toda seguridad el día de mañana tengan éxito en la carrera que hayan escogido muchísimas gracias a la doctora Rina Pasos y con ustedes amigos hasta la próxima semana Transmitida por Unción Nord Visión Color TV OCA TV Canela TV TV Más UCSG Televisión Costranera ABC TV TV Norte UV Televisión TV Agro Manavisión TV Manavita Saracay TV Teleandina RTU Asoma Visión Telesucesos Unimax Ecovisión Lider Visión TBS Ecovisión Tele Galápagos Telemar Televisión Católica Los Encuentros Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados Se Crea Presentó Realidad Nacional De la with Internacionales Pontar American Tun